No experimenten esta broma sin la ayuda de un profesional ¡Eso es mentira! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ay mi madre señores! ¡Qué tremendo dios mi gente! Agarramos el king, agarramos el double king mi gente y desfrenamos allá señores ya había una manada de tigres señores casi mente y me dan para abajo señores casi mente y bobo señores, bobo lo que hay ya ustedes saben señores esto es por ustedes miren como casi me matan ahí así que apoyen la vaina mi gente apoyen, apoyenlo que esto es por ustedes señores por ustedes double king mi gente un sacrificio mi gente durísimo y tiene una vaina dura ahí gracias al poli ahí que siempre está activo gracias manito lindo, activo contigo Bueno señores pueden seguir nuestros especiales como Instagram, TikTok, Facebook, Youtube señores suscribanse, activan la campanita den like, comparten este video con todo el mundo señores comenten, hagan todo lo que quieran con el video señores este video es suyo de ustedes es así señores el double king el double este video ha sido patrocinado gracias a de Soliman Rentacar estamos ubicados en la romana Villahermosa de Bello Jucas, estamos ubicados en la romana Villahermosa calle Padre Abraham Como residente y escuarte no lo que nos esta y esto he conocido todo frío br customize Coño Quédate ahí Pagando por aquí Digo, oh, pero mira el loco ahí El locote Activo, activo Activo, activo Dame una foto, mi loco Dame una foto ¿Dónde ponemos este? Diablo, mi loco, que huevo No, pero no está fundido, mi loco Con la música, como quiera, ¿entiendes? Yo vengo de lejos, mi loco, para acá No, ya ahora, di que troteado Di que troteado ya ahora No, mi loco, yo vengo De allá arriba, loco ¿Cómo se llama eso para atrás? El 6, para allá atrás Del 6, para allá arriba Y me dijeron, es por aquí, loco Yo tengo dando vueltas, mi loco Desde las 8, por ahí Nadie quiere decirme nada Nadie quiere decirme, tú sabes Porque esta gente para acá siempre está como moca Yo como que te he visto a ti, mi loco Una foto, una foto Pero mira, loco ¿Estamos por un gallo Vamo, güaco Por childo, mi hermano Tíresle la foto Dame la foto, mi loco ¿Leeds, dej que termine? ¿Eh? Deja que termine Aquí sale la foto con la otra Llega ¿Pej?! A ver, lo bebé Pues mira y yo por ahí salgo. Ya lo copie de bulla y están hasta en el medio y todo. ¡Entre lejos! Pues bien mi loco, no es uno que está activo con ustedes porque ustedes están prendidos, metiendo manos, no entiendo. Niño que hacer las vueltas al tiempo. Es así, vale. Dame la foto manito. Pero párate porque... ¿Contra? Que ya termine. Eso es eso. ¡Claro! Oye ahora. Eso está de frente loco, eso está de frente, hasta no se va a ver nada. Si tú quieres tú haces un video, ¡vídate yo loco, no! No, pero yo loco hace ahora mi loco. No, pero aprovecha que está ahí también. Venga acá mi hermano, ¿entiendes? De lejísimo mi loco, para acá. Ya tú sabes, atrás de esta alquilla. No, no, no. Claro, es la vuelta, no vele heavy. No, el poli va a salir también. El poli es caminando. Pues bien. No, pero él es heavy, loco. Niño, nosotros lo que somos merdes. No, pues es la vuelta. Y malos con los que son malos, buenos con los que son buenos. Ay mi madre. No, ese bloque está frío. No, el mío está ahí porque cuando se lo van a llevar seguro. Ellos saben que aquí es lo que sebran. Dame la foto, venga. Aquí mismo. Oye, coño. ¿Cómo la vas? Espérate. Espérate. Ahí tienes fotos más nuevas para hacer un álbum. No, pero espérate, cálmate, porque está como rápido. No, porque tú estás tirando fotos de Alma Ponce. La misma foto. Cuidado si tú eres de cámara falle. ¡Ja! ¡Garry! ¡Ja! ¡Garry! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo así? Ya lo que era. Oye, te tengo ni cámara falle. Esa vaina. Es el sábado. Es el sábado. No, 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 no. ¡Termonio! Cámara falle. Cámara falle. No, no, no. Ay, tú no sabes que le frenan a una gente a mi hermano. Yo no sé cuál de él. Con un equipo, con una cámara y una vaina, una jipeta, Ray. Le dicen, eh, ¿dónde es que yo quiero una gente que sea cercana? No, no, mira, 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 mira. Cercana de Double King para nosotros hacerle una broma. Le dicen, mi hermano. Le dicen, mi hermano. Eh, eh, ¿qué es lo que? ¿Tú lo conoces? Mi hermano le dicen, sí, yo soy hermano de él. Ven, lléame y comunícame con una gente más grande que él. Tú sabes que sea de la red de él para hacerle una broma y de todo a él. Y es que ustedes se quieren morir con todos los tigres que paran ahí. Y luego eso que ustedes dicen que vengan a hacer una broma y ése loco loco. No, pero mínimo, mínimo yo estoy grabando este atilital, mi loco. Oye, mi loquito. ¿Dónde que tú eres? Yo soy de ahí del 6. Oye lo que hay, huye lo que hay. En verdad, en verdad, uno bacano, ¿verdad? Yo bajé allá, la vez que hiciste la fiesta allá, ¿verdad? A tu mayor, ¿verdad? Yo fui también con coro para allá. Y yo te pillaste una foto y vaina y... Una vaina y yo no. Sí. Güey. ¿Seguro estabas bebido o qué es? Yo no sé. Y yo... Sí, mi loco. Que sí. Oye, ahora, ¿cómo que me guayé? En la fiesta tú no estabas. Te descubrimos. No, no. Búscalo los videos. Búscalo los videos. A ningún fanático. Búscalo los videos. No, no, no. Yo no tengo video en el teléfono en este. En otro que yo lo tengo. Pero tú lo buscas y me va a abrir. Ya, pobre, la fiesta. Manito, ¿qué ves? Esa fiesta era mía. Esa fiesta se hizo por mí. Tú el que entró por esa puerta, nosotros sabemos quién entró ahí. No, mi hermano. Adentro no. Yo no entré, mi loco. Yo no entré afuera. Cuando iban saliendo, dije, güey, güey, mira, güey. Yo que tengo una foto con él. Con la vaina y un aceite. Y yo, oh. Tú no. Pero si son tu gente. Tú tienes que darle la luz. Estaba ahí. Ustedes, los que estaban ahí. Yo no. Pero si él está así ahora, que no ha subido. No, no. Real, real. No es que es chiste ni nada. Ese era el gol, lo que estaba. Ese. Sin cheater ni nada, mi loco. No, no, no. Él lo es. Él lo es. El otro, era. Pero ya te vas a despacar. Si te topaste con la manada del chiquito, que esto es lo de alto mayor. Si te querías tirar una foto. Ellos mismos te iban a agarrar por la mano. Mira. Porque para esto es porque ellos me llevan. Mira por la mano, venga. Esos menores, los que querían. Ellos me tiraron fotos. Estos muertos. Pongan el motor allí. Te estoy diciendo, que no es así, viejo. Yo mismo dije, wey, diablo, ¿y ese aceite, mi loco? Este tigre, esta gente todavía no está, y yo no, no, pero ni así. Yo le voy a frenar ya a San Carlos a ver qué es lo que es. A ver si es que él no sabe, a ver si es que le quieran hacer un daño, la gente de él, ¿tú sabes cómo es? ¿Entiendes? Eso se ve feo, manito. Y tú lo que dicen siempre es humildad, y tú tienes una música de humildad que yo siempre la escucho, mi loco. Está confundido. No, manito, no, no, real. No, mi loco, no, no, pero en verdad yo estoy siendo sincero, ¿entiendes? Si yo no fuera sincero, tú vas ahí, sí, pero... Es que eso es mentira, es que tú no estabas allá, porque yo sé tú el que estaba allá, oye. Estamos en la foto, ya, 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 tú no vas a eso, ¿está bien? Y aparte de eso, tú no me puedes decir a una de las gente de allá que ese tío iba a tener una foto, y que la gente de Chichito, y la gente de Tato, no, no, está bien, está bien. Tú no vas a eso, ¿verdad? ¿Tú no vas a ver la foto, Bertín? ¿Tú no vas a ver la foto con tu piel? No, manito, ¿o qué es mío? ¿Dónde con él? ¿Quién es el artista aquí tú o él? No, manito lindo, güey, real, pasa que yo soy así, mi loco, yo me oscuro pila, ¿entiendes? Uno es así, ¿entiendes? Siempre uno que está re-ruling, ¿entiendes? Yo me oscuro con gente así. No, manito, porque tú vas a decir lo que hay. Te voy a dar un dato, cuando tú le vayas a frenar, déjame a darte un dato, déjame a darte un dato. Se puso rebelde. Cuando tú le vayas a frenar a una gente, una altita, él puede tener su aceite, puede tener lo que tenga, y tú no le puedes rapear, porque ese altita, antes de yo estaba en música, yo pregúntale a estos tigres cómo ella andaba, yo puedo frontear, yo lo que no fronteo. Yo te veía, mi loco, a ti, ahí, ahí en Villahermosa. Tiene que frenarle a la altita. No, porque tú no estabas, no, 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 espérate. No, venga, mentira, usted no jugó en el talibán. Vos, pero no digas que tu gente, que acepte, que nosotros podemos jugar. No, porque cuando yo te veía, tía, a ti lo que te conocían era un par de gaticos. Ahora que tú tú un chingado, que te conocen, que te conocen, que te conocen par de familiares. Oye, ¿cómo así, mi loco? No, manito. Es un chingado, porque tú no puedes venir acá con una nebula. ¿Cómo así, mi coro? No, loco, porque yo vengo a bacanería, loco. Eso es, frena más bacanería, no me frene. Diga que tú la frenaste a fulano, una foto, qué sé yo qué, qué esto. No, no, pero yo soy real, mi loco, yo soy real. Yo te veo a ti, loco, mi hermosa, güey. No me grabes, loco, por favor, manito, no, no. No me gusta eso, loco. Tú estás como sospechoso. Oye, oye, ahora. Ya me pasa a causa y sigue sospechoso. Oh, cómo haces, mi loco, güey. Yo te he dicho a ti, loco, manito, que tú no eres humilde. Es que tú me estás frenando, manito. Tú no me estás frenando, mira, tú no me estás frenando, primer fanático que me frena así. Déjate de eso, mi loco. No me estás en ninguna foto, loco, ya. Ustedes siempre tienen una vaina, un humo y uno... Bórralo, manito, bórrala para no dar tu una galleta. Bórrala para no dar tu una galleta. Es que tú no me puedes estar con esto, por oye, lo que tú estás diciendo. No, 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 no. Pero cálmate, mi loco, espérate, yo me voy a borrar, pero espérate. Bórrala, 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 bórrala. Bórrala, bórrala. Bórrala, bórrala, bórrala. Tú no puedes venir con un fanático que tú no es fanático. No, no, no es así, manito, ni así, la vaina. No es así, manito. Porque ningún fanático te puede poder frenar así. Eso no es así, manito. No es así, manito. ¿Quieres que te vayas, quieres que te manta un poco a la carretera? Dica lo que es viejo, pero la jone así, oh. No, no, wey, que lo que me han dicho, no, maní, que lo que es. Dica lo que es viejo, pero bájale dos, mi loco, la jone así, la vaina. Esto no es así viejo, hay que estar rulli, mijo. Uno lo que te va a ganar con usted. Pero uno de los que te va a ganar, mijo. Pero nunca te ofendí, viejo. Pero tú lo que te ofendiendo a uno, padre. Oye, ahora, te ofendí a él, ¿te coger eso? Te estoy diciendo, ¿te coger eso? Te estoy diciendo, mi loco, escúchame, escúchame. Quizá el cojo, ¿entiendes? Quizá no eres tú, mi loco, quizá en el coro, ¿entiendes? La vaina en el coro, quizá, ¿entiendes? Es que tú me estás faltando, niño, con lo que tú me estás diciendo. Dica, ¿qué? Ya acepte. Mire, su madre, mire, esas cadenas son mías, oye. Mire, su madre, mire, esas cadenas son mías, oye. Mira, mía, mía, mía. Ese anillo es mío, esto es mío. Yo puedo tener el aceite que yo quiero, y yo no puedo saber la niña. Con lo que te entime, con lo que te entime, oye, que tengo estrellas. Venga, güey, güey. ¡Az con un guapo! 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 ¡Usted se la acaba de beber! ¡Usted solo! ¡Montame la pura! ¡Demonios! ¡A otra tierra! ¡Molita me iré! ¡No, no, güey! ¡Cuidado! ¡Es una equivocación! ¡Az con un guapo! ¡Montame la pura! ¡es la mentira! ¡es una broma! ¡es con un guapo! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡es una broma, mi loco! Wey, wey mira esta camara ahi! Mira la camara ahi! no wey no wey, no wey no wey No, no wey no wey No, tienes que saber como tu vas a trabajar No manito, no El diablo! Mira, había uno que me tiene agarrao ahí, diablo, esto me tiene agarrao, es una broma, agarramos al dos huequín aquí, ya tu sabes, ven acá, ven, 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 ya va acá, ven, wey, wey, capturado aquí, wey, cuando veste que me quieres hacer este, no me hagan este, yo creo que fui de tu mismo, que me fregaste a mi hermano la otra vez, no, 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 Eso es ruido, vamos, palos, Criminal Ill pangan to R innocent, nos aprenden a adivinar, poe, nos hallaron aceleró una trenza, mañana nos pueden callar en cacer, Competitoring, vamámonos a la res, vamos al cumpleaños, vamos a dónde sacaste estos tipos, ese tipo es más no que el diablo, oíste No quería ATAR, no quería ya yo si, yo sabía que iba a DMAR tigrito todo esto ya lo vea por uno que casi me mata un saco machete que maldito que maldito tigres no sabían nada ninguno pero iban a matar asi me cruza uno de lado a lado mira este asi me cruza este de lado a lado y le estoy diciendo una broma ey señores miren cuando digan brome broma señores que no maten uno el diablo el sacatado y papi de lo que se hace esto es tan largo que se tiene el diablo tiene que aprender porque somos de aqui mismo somos de aqui mismo si tenes la broma pero ahi no estaban ni los muchachos ni que era aqui el mojito 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 el machete el mojito del mojito del mojito el mojito el mojito el gracias el nunca el titulo el caso el ven el quiere hacer una foto y no quiere salirnos en vivo, ¿me entiendo?